La granja es una actividad destinada a alumnos de educación infantil que trabaja sobre los animales de la granja y los animales domésticos. El punto de partida son historias donde podrán conocer los animales de la granja o los animales domésticos a través de un libro. Para avanzar el libro utilizamos estas flechas. En este icono volvemos a la pantalla principal y con estos iconos vamos a los diferentes apartados de la aplicación. Si quisiésemos, por ejemplo, ver el libro de los animales domésticos, volveríamos a pinchar en historias para poder escoger el libro de animales domésticos. Este otro icono de los lápices es de actividades. Tenemos tres tipos de actividades, cuáles, cuántos hay y de cerca. Hay que identificar el animal por el que nos pregunta y seleccionar la imagen correspondiente. Si nos equivocamos nos vuelve a dar una oportunidad. En el caso de cuántos hay, nos pregunta cuántos animales hay y tenemos que seleccionar la cantidad correcta. En el caso de cerca, tenemos que aceptar qué animal es el que nos pregunta viendo un detalle del mismo. Estos otros iconos nos indican una serie de juegos, como un memory o encontrar las diferencias, una actividad de colorear, actividades para hacer en clase en el lapicero, en concreto una actividad de colorear y otra de hacer mayonetas. Y por último, un libro para el profesor con el desarrollo de los animales de la granja, los animales domésticos y las propuestas didácticas. Esta actividad la puedes encontrar en el portal de educación. Tienes que desplazarte hacia abajo, pinchar en infantil y dentro del portal infantil pinchar en animales domésticos y de granja.